Cuba Información Compañero Hugo Chávez, presente La Revolución Bolivariana, presente Let's go Yo en Caracas, el proceso va pa'lante En Chicago, el proceso va pa'lante Yo en el South Bronx, el proceso va pa'lante It goes worldwide, el proceso va pa'lante I can't front, I'm upset that they took our building Tenemos la necesidad y la obligación de movilizarnos Porque continúa siendo una revolución legítima Además, votada y aceptada por el pueblo venezolano A Venezolako egoera salatzeko gaudemen Comunikazio medio horokorrek es dute argi asalten zer gertatzen ari den Da Maduro nalde gaudela eta irautzaren nalde gaudelako El apoyo que estamos dando es al legítimo y democrático gobierno de Venezuela El cual está siendo víctima ahora de todo un golpe de estado de baja intensidad Dirigido por parte del imperialismo norteamericano y europeo Porque tiene unos intereses económicos muy claros No solo en Venezuela, sino en toda la región Euskal Herri Socialista bat ikusten dugun bezala Beste herriak socialista geren nahi ditugulako Bide bat azita zeukan venezuelak, ondo zigona Txabezekin Eta Txabezen eriotza dela eta irautza kolokan jarri nahi dute eskuineko indarrek Eta horren aurka gaude eta venezuelako herriarekin gaude irautza horren aldea Sabemos tamén de la influencia y de la injerencia de paramilitares colombianos Que están desestabilizando y generando el caos social Cubierto de una manera muy sesgada por los medios de comunicación Tanto latinoamericanos como europeos Con el fin de generar una falsa imagen De dictadura y todos los calificativos que se les ocurre Hablando del gobierno democrático y legítimo de Maduro Porque haya una información paralela De medios de comunicación que no tienen nada que ver con la realidad nacional Es necesario que diariamente informemos No hay otra manera de hacer entender que allí se está realizando Lo que realmente es el poder popular Salud, cultura, ecologismo, conciencia y revolución